Música Señores de regreso estamos con El Consumidor y para mi siempre es un grato placer compartir con la doctora Mayra Rosa Beliar que nos ha acompañado en el programa en múltiples ocasiones Doctora, gracias por estar con nosotros en el programa Gracias, yo te lo agradezco porque me llaman y me ven La vi, la vi Un gran honor siempre Un baño de pueblo Así es, es bueno que podamos compartir con usted con tanta experiencia y en estos temas tan importantes y tan preocupantes Doctora, hablamos fuera del aire y he estado hablando también por las redes sociales con algunos amigos sobre el tema de la obesidad infantil y la preocupación mundial que existe sobre el tema Estamos hablando de niños hipertensos Diabéticos Articulaciones, atroces Problemas con cardíacos Hay situaciones que se están presentando en niños y en adolescentes que anteriormente no se veía ¿Qué está pasando? Era raro que un joven que era un infarto Un infarto Un joven que va para donde el cardiólogo Pero ahora no, es común eso ¿Qué está pasando? No, fíjate La cantidad de alimentos que hay porque la gente habla de que hay una pobreza y se están muriendo de hambre en el mundo sobra comida Entonces, es la ingesta y el poco ejercicio Y los cambios modernos Por ejemplo, un niño lo que esté sentado con una, como estábamos comentando con una tablet o con la computadora jugando y jugando y son los papás los que tienen la culpa Desde chiquitico tú ves desde tres años andan con una Con un celular Con un celular jugando señores Entonces, no le enseñan a jugar no le enseñan a hacer deporte no le ayudan a caminar que salgan a vigilarlo caminando Sí, sí Y comiendo pues tienen que estar en sobrepeso que no es lo mismo en obesidad Esa parte es importante que quisiera que definiera esa diferencia Sí, porque el sobrepeso cuando tú tienes una cuanta libra de mano un 10% ya de tu peso ideal entonces ya se va convirtiendo en obeso Entonces, hay un peligro muy grande que es que si tú eres desde pequeño sobrepeso y obeso probablemente llega a tu adolescencia con ese mismo peso y ya es casi imposible porque las células grasas lo que hacen es que se multiplican y si tú bajas de peso que bajó 30, 40 libras las células grasas lo que hacen es que se como que se se vacían Sí pero están ahí y si tú vuelves otra vez a comer vuelven otra vez a llenarse Sí Por eso no se debe engordar no se debe subir de peso Sí y mantener ese peso ideal que tenemos de acuerdo a nuestra estatura Así es Entonces, el consumo masivo de alimentos que se habla mucho de alimentos chatarras no es alimentos chatarras porque es bueno una papita frita es bueno un poquito de espagueti pero es la cantidad no es la calidad Sí Es que se comen la papita y el todo lo que el sándwich y la el pan el jambet de la carne y se comen hasta dos Sí No la mitad No, uno y otro más Sí Entonces la grosería la comedera es que ha hecho que este mundo tenga tantos obesos tanto del 16 al 33% de los adolescentes están en sobrepeso y obesidad Doctora, desde el inicio de la vida vemos que los padres una de las preocupaciones y más de las madres dominicanas es la alimentación de sus hijos Sí O sea, que comen, que comen se sienten mal si el niño no come pero muchas veces el niño está comiendo bien tal vez ella quiere que se vea el liberón entero pero él se come usted está tomando cuatro onzas y se supone que para su edad es lo correcto ¿Puede inducir a un mal hábito al niño esta sobrealimentación que le dan los padres? Claro que sí Sí Inclusive crea la memoria celular familiar Entonces ya toda esa familia que lo crían en esa forma toma, come, 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 come como que ser obeso es la complacencia Sí Entonces eso ya se convierte en heredo familiar Ok Hay familias que son gordos todos por ese mismo hábito de que todas todas las mamás y todas las tías y las abuelas le daban de todo Sí Dos biberones toma una fruta toma un qué sé yo qué de maíz toma un hondó o sea creen que el niño se está muriendo de hambre el niño no se está muriendo de hambre Sí Dice un adagio por ahí que el que come algo no se muere Así es Entonces no se puede comer tanto Hay que ahí dicen los libros que ayuden al niño a que haga seis comidas al día o cinco Pero no seis harturas al día No seis harturas o sea distribuir bien esa comida que se desayunen porque el niño que va a la escuela debe tener un poquito de energía para irse pero no un desayuno o píparo sino un desayuno con maíz o con avena o con leche o sea saber distribuir los alimentos todos los alimentos son necesarios todos todos los alimentos son necesarios incluyendo el aceite incluyendo las grasas las grasas que nosotros tenemos forman parte de nuestro panículo adiposo forman hormonas entonces lo que no se puede es estar comiendo papita frita todo el día y que tú hay niños que lo que no la madre lo dice con gusto no porque lo único que come es eso me da pique escuchar a un padre a un padre diciendo eso o que van a sitios y que necesariamente hay que buscar todo el mundo hay una comida hay un buffet o lo que sea pero al niño hay que buscarle algo especial porque él no come nada de lo que está en la mesa el mundo está muy loquito porque falta de carácter de la familia antes un padre te hablaba y un padre te va a comer en la mesa tranquilo lo que hay y si usted no quiere no coma había ordenanza yo tengo una historia de mi papá a mí no me gusta a mí no me gusta el azopado todavía no me gusta el azopado y en mi casa se hicieron un azopado un día y yo dije bueno yo no quiero comer el azopado y dice papá bueno eso es lo que hay yo no voy a comer bueno perfecto guárrenselo ahí cuando él quiera comer era la una llegó las dos las tres a las cuatro de la tarde yo le aguantaba más que usted cree que yo hice te comiste tu azopado lo calenté y me lo bajé pero que es así porque los papás ya me gusta el azopado muchísimo saludos a mi papá los papás son los que dirigían la casa antes pero ahora no ahora son los hijos que dirigen a los papás y los papás le tienen miedo a los hijos y por eso hay tanto drogadicto y por eso hay tanto ladroncito porque el papá no ejecuta con autoridad la corrección en su casa el papá es que pauta la comida en la casa lo que se va a cocinar comida sana comida y se puede comer arroz y se puede comer lasañas se puede comer todo pero es la cantidad no es la calidad es la cantidad ¿de qué sirve la influencia de los padres? me refiero en el ejemplo porque tal vez no es muchas veces padres exigen a sus hijos come molondrones pero el papá dice no, yo no como eso entonces hay un tema también hay una dicotomia pero tú le estás diciendo a tu hijo que haga una cosa pero tú no la haces exactamente ¿qué tanto debemos nosotros involucrar en ese lo dice el libro también cuando tú lees y va a curso el ejemplo que tiene que ver el papá por eso se recomienda que la comida sea familiar por ejemplo la del almuerzo que esté el papá que esté la mamá que estén los hijos que no se vea televisión que no tengan la tabla al lado que no tengan el celular que se hable de cosas sanas que se le explique inclusive a los hijos el valor calórico de los alimentos todos los alimentos tienen una función dentro del organismo todas las vitaminas todas las proteínas por lo cual la dieta debe ser balanceada balanceada ese término se escucha mucho doctora de dieta balanceada ¿qué es esto? para que la gente nos entienda ¿a qué hablamos de una dieta balanceada? que tenga proteínas grasas y vitaminas y todos los nutrientes que tienen los alimentos sobre todo proteínas y la misma grasa en cantidad o sea el libro te dice nosotros que somos endocrinólogos y nutriólogos la cantidad de grasa que debe tener el por ciento de grasa de proteínas de azúcares ¿qué es lo que más debemos comer y lo que menos debemos comer? porque usted dice que se hay que comer de todo pero obviamente no en el mismo porcentaje las proteínas son las que más en mayor cantidad la grasa 40-20-40 o sea la grasa es la que menos cantidad debe haber pero las grasas son necesarias nosotros necesitamos la grasa para formar panículo adiposo por eso tuve un enclenque que no tiene mucha grasa no tiene panículo la grasa sostiene a los órganos adentro la hacen como un colchón ayudan y las grasas forman hormonas las hormonas sexuales se forman de las grasas entonces todo es necesario lo que debemos evitar que esos niños desde pequeños empiecen a comer en abundancia y no hacer ejercicio entonces ahí usted está creando un sobrepeso un obeso que va a llegar a su adolescencia en esas condiciones y después difícil bajarlo de peso ¿qué pasa con este niño que desde pequeño sufre de sobrepeso de obesidad hacen su desarrollo ¿qué va afectando este tema? mira te voy a decir algo esos niños gordos tienen hipogonadismo ¿qué es eso? tienen el pene chiquitico mira yo que recibo cantidad de niños gordos gordísimos y tienen un pene infantil el pene de cuando casi nacieron y hay que ayudarlo a que ese pene crezca entonces ellos están acomplejaditos ya es un muchachito de 13 o 14 años que ya puede tener un hijo que ya debe tener su pene grande normal de tamaño normal para su edad tienen un pene infantil entonces hay que ayudarlo con hormonas porque porque la obesidad la obesidad produce todo eso la obesidad le produce puede condicionarlo a ser más a parecer más rápido la diabetes los niños son diabéticos hay una diabetes infantil entonces si sobre eso tiene sobrepeso y tiene colesterol alto que antes usted no veía colesterol en muchachos ni veía que a una persona adolescente le daba un infarto yo todavía ni lo creo que una persona de 20 años ya le dio un infarto o con arterias tapadas arterias tapadas entonces fíjate el mundo ha cambiado mucho por ejemplo yo soy de un pueblo de Villabasque y para yo ir a la escuela al colegio yo me crié en el colegio de Monja era a pie que íbamos era como casi 2 kilómetros caminando a pie entonces la gente en los pueblos caminaba iba a la escuela a pie iba a la iglesia a pie jugaba en el parque ya ustedes ahora también estos ladrones tienen a la gente que en recinto y para eso también las madres se han dedicado a trabajar no podemos en la liberación femenina entonces han abandonado los hogares entonces porque alguna persona como yo tengo suerte que mi mamá me crió mis hijos y mi mamá sabía lo que pero yo también tenía autoridad en mi casa yo era que disponía que iba a comer a comer mis hijos en que cantidad iban a comer más vegetales para los niños más pescado para los niños más fruta para los niños oiga una cosa de lo que salva vida son las frutas frutas si tú quieres durar 98 años como Balaguer que hoy cumple 15 años que murió come fruta piña melón toda la fruta son antioxidantes evitan la vejez entonces más fruta los niños hay mamá que gozan ay él no come nada de eso él no le gusta el melón él no come esto no come lo otro no come piña no come nada como que eso es un gozo para la mamá no enséñalo a comer desde pequeño porque también desde que nace el niño tú tienes que enseñarlo a comer a comer y eso las primeras papillas estas las popotas y eso se las hace las de vegetales ¿verdad que sí? pero oye ¿por qué tú tienes que estar comprando de que compota teniendo piña teniendo melón teniendo vegetales preparala tu misma bájate la batidora te ayuda a hacer una compota natural doctora ¿cuáles son entonces los factores más importantes que debemos podemos explicarle a los padres ahora que deben tomar en cuenta para que sus hijos evitar que sus hijos y un poco le hemos dado pero quisiera hacer un resumen de esos factores más importantes que usted tiene que un padre debe tener o debe hacer para que sus hijos no sean obesos mira distribuir los alimentos evitar los excesos en la comida evitar que esos niños anden con una cosa de papita arriba fritura que no, yo no más como eso evitar todo eso disminuir la cantidad de alimentos la merienda al colegio no la cantidad la fruta llévenle una fruta un yogur que se yo un jugo no hay que llevarle un dulce un mangucito el mangucito es preferible que se lo coman en la mañana antes de salir para que vayan con dinamismo y con fuerza debe desayunar a sus niños antes de ir al colegio claro que sí cosas a las 4 de la tarde te lo tuviste me asopado te lo tuviste que comer exacto entonces todas las comidas son importantes son importantes hay una comida del almuerzo que es la comida principal también debemos hacer dos meriendas una merienda a las 10 de la mañana de una fruta de un yogur de una taza de leche con café de un café de dos galletitas por ejemplo en esos países en Inglaterra en España eso es como un ritual esa merienda a las 4 de la tarde con galletitas y té nosotros no usamos mucho el té pero el té saludable tiene mucho antioxidante a un muchacho tú no lo puedes acostumbrar a tomar té pero sí los adultos también que están en sobrepeso y en obesidad es decir comer lo menos posible caminar lo más posible no descuidarse en el balance de los alimentos porque todos los alimentos son necesarios incluirle la fruta incluir pescado incluir vegetales conocer los alimentos yo tengo un libro que dice la cantidad de nutrientes que tiene cada alimento y la gente debía saber que está comiendo que tiene la zanahoria vitamina A que tiene la lechosa vitamina A todos los frutos amarillos son ricos en vitamina A la leche por ejemplo no tiene hierro entonces la leche blanca no tiene hierro pero tiene calcio entonces tú tienes que saber que está comiendo para que pueda balancear todos esos alimentos doctora de verdad que muchísimas gracias siempre ha agradecido muchísimo y una recomendación que vi doctora no sé si usted la comparte que era que no permitiera que los niños comieran frente a la televisión o sea viendo televisión o algo porque comían más lo comentamos ahorita que debe ser en familia sin tablets inclusive oye algo ya para finalizar que se recomienda que a las personas adultas que son las que acostumbran a leer periódicos al baño para la evacuación o a leer libros se recomienda que no lean nada ni periódicos ni nada sino que se concentren en la evacuación para que pueda pues entonces van a te dicen bueno yo tengo un estreñimiento que me dificulta porque van a leer entonces se pierde esa concentración de la mente que lo que tú ibas a evacuar entonces se pide que no vayan a leer que no vayan a leer periódicos que no vayan a leer libros que no vayan que vayan a lo que tienen que que no vayan a con teléfono porque hay gente que se lleva hasta el teléfono a hablar por whatsapp en el baño bueno entonces y se tiran fotos también yo he visto tirándose fotos se recomienda un selfie en el baño se recomienda tranquilidad en la comida en las deposiciones del baño tranquilidad paz comida menos cantidad a los niños más ejercicio a los niños que salgan a hacer ejercicio por dios así es sáquenlo de su casa señores señores que salgan a los parques que monten bicicletas patines yo me acuerdo yo tenía uno patines yo era patinadora doctora de verdad que muchísimas gracias la doctora María Rosa Belial estuvo con nosotros le agradecemos muchísimo el hecho de que no tú me llamas porque ya es un baño de pueblo que bueno que esté con nosotros y que haya dado estas explicaciones y que haya orientado a los padres que la responsabilidad de esa obesidad es responsable no es el niño es responsable de usted papá así mismo por el ejemplo por la mala por la parte de la autoridad usted que compra usted que hace las compras usted que le cocina todos los muchachos al supermercado y el muchacho llena todo de galletitas de lata y compran demás así es y después no tienen para seguirme no pero no compre tanta comida no compre tanta comida ni parate ni parate doctora gracias ok nos vamos a la pausa señores cuando regresemos mi queridísimo amigo el chef Alejandro Abreu está haciendo hoy una lasaña al sartén no se vayan regresamos ahora te perdiste una parte del programa no te preocupes busca nuestro canal de youtube con el consumidor y disfruta de esta y otras ediciones